Música Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer Fuera a buscar, olvido a mi dolor Consuelo al alma que sufrió al creer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel destino de la aventura Que en otros tiempos junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá yo aprendí tantos pesares Olvidar a que el amor no vive en mí Ni la pasión que fue mi mal sin tu querer Mi pasión te ignora Y mi sin sabor, mi dolor Te alejo con el milagro de esperar Alegre mi alma renacido Mi ambición fue lograr un nuevo amor Hecho de fe para matar Mi soledad Mi soledad